Las dudas con respecto al impuesto de valor agregado y también el sistema de factura electrónica. Fueron dos temas propiamente que se tocaron este viernes acá en San Isidro del General durante una visita que tuvo el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado. La intención es que las organizaciones quienes representan a los diferentes sectores, ganadero, granos, agricultores, cañeros y demás, pues aclararan sus dudas con el representante del sector agropecuario. ¿Qué dice precisamente el ministro sobre esas inquietudes? Escuchémoslo a continuación. Diciéndole que los agricultores que estén en régimen simplificado pueden estar tranquilos porque no van a tener que hacer factura electrónica, pero si le venden a un gran proveedor que distribuye, digamos, a los supermercados o que se les distribuyen a la Dos Pinos o si le distribuyen a algún otro ente muy grande, ¿verdad?, como una cooperativa grande y todo, ellos van a poder hacerle la factura electrónica y van a tener la posibilidad de hacerle la factura electrónica para poder resolver. Pero los más detalles que vamos a ver hoy, yo no quisiera adelantarlos, pero la idea es que ellos entiendan cómo va a aplicar esto, cuál es el espacio que tienen, a partir de cuándo es que empieza a aplicarse el tema de la factura electrónica. En octubre, octubre es la factura electrónica. Ahí va la siguiente consulta, porque se va a generar mucha inquietud en este tema, si el IVA empieza a aplicarse a casi todo el sector, menos el agropecuario, ¿verdad? Sí, por eso es lo importante que todos los agricultores se incorporen en esas listas para que podamos tener esos registros, ¿verdad? ¿Qué pasa si no está en esa lista? Tienen que pagar el 13%. O sea, tienen que hacerlo ya. Tienen que empezar a hacerlo e ir inscribiéndose, ¿verdad? Acuérdense que para pagar el IVA vamos a tener un año de tiempo, entonces es importante que se vayan incorporando lo más pronto posible en este proceso. Esta actividad fue coordinada por la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias. Esto sobre esos temas tan relevantes que consideran para los productores. En primera instancia, la Junta Electiva Piedra con varios temas, unos ocho temas que abordamos desde la organización, que tiene que ver mucho con el sector agropecuario, por supuesto, y una segunda parte donde están invitadas las organizaciones para hablar específicamente y muy básico del IVA. Me parece que es fundamental en la coyuntura que estamos, en la implementación a partir del primero y todas las dudas que hay y toda la incertidumbre que hay a nivel de los productores. Y es que los productores además tienen muchísimas dudas con respecto a la implementación de la factura electrónica y también el IVA. ¿Qué dicen ellos? Hasta el momento sí hay muchísimas dudas. Ni los mismos funcionarios de Hacienda, ni los mismos funcionarios de Hacienda tienen claro, porque esto lo han traído a golpe tambor. Sabemos, tenemos cosas claras en la parte ganadera, el ganado no paga, está exacto de impuesto. Pero, ¿qué va a pasar con la factura electrónica? Si en realidad, bueno, hasta el momento se ha dicho que nosotros los ganaderos que solo tengamos la actividad y dependamos únicamente de la ganadería, no vamos a emitir factura electrónica. La verdad que en este sistema o toda esta situación que se quiere implementar, nos sentimos muy preocupados. Hay muchas cosas que no sabemos en realidad cómo se van a poder solucionar. Comenzando por cosas que pensaría yo debieran de ser simples, pero que a estas alturas no lo van a hacer. Por ejemplo, que hay mucho agricultor que no tiene acceso a internet y lo del IVA, pues es toda una situación que no quisiéramos que llegue, pero bueno, ya está y vamos a ver qué es lo que va a pasar. La intención es que este tipo de actividades se continúen desarrollando y que tengan más información a la mano de la implementación del impuesto de valor agregado, que como lo decía el ministro, podría implementarse en un año en el caso del sector agropecuario, mientras que en el caso de la factura electrónica empezará a implementarse en octubre próximo. ¡Suscríbete al canal!